¡Suscríbete! En este dispositivo que es un iPhone 8 Plus en Hello iOS 15 totalmente restaurado Como podemos ver aquí, pues nos pide lo que es el iCloud Así que para esto, obviamente, de hecho aquí les voy a mostrar Vamos a poner la configuración del Wi-Fi Para así comprobar que realmente el dispositivo pues tiene iCloud Obviamente ustedes tienen que saber que este proceso lo podemos hacer en Mac Y lo podemos hacer en Windows En este caso lo vamos a hacer en Windows totalmente Ya que, bueno, no tenemos una Mac a la mano Así que lo vamos a hacer en Windows Como ustedes ya saben, salió iRemobile Pro Esta aplicación ya tiene tiempo que salió, aproximadamente unas 3 semanas Realmente les voy a ser sincero, no los había grabado un video aquí en el canal de YouTube Primero porque tenía unas problemillas con la cuenta de YouTube Y otra porque realmente no estaba al 100% estable la aplicación Ya la había probado en un iPhone 6S Plus Y realmente pues no había quedado Así que por eso es que también decidí no grabarles ese video Porque pues no es algo estable al 100% en ese momento Ahorita como pueden ver ya la verdad la aplicación ya salió varias versiones En este caso la versión 5.7 Que es la versión más actual hasta ahorita de iRemobile Pro Y funciona sin ningún problema Ya estuve haciendo varias pruebas Como podemos ver aquí tenemos este iPhone 8 Plus Que lo repito iCloud en Hello iOS 15.6 Restaurado el dispositivo Entonces lo primero que tenemos que hacer amigos Es irnos al grupo de Telegram El grupo estará aquí en la descripción de este video Estará el link, el enlace para que se puedan unir Y como les digo en el grupo de Telegram Ustedes pueden ir y descargar las aplicaciones Por ejemplo aquí nos vamos al grupo de Android Lizado Support Y este es el grupo en el cual somos 2,773 personas Muchas gracias a todos por unirse aquí al grupo de Telegram Y también les voy a dejar aquí abajo en la descripción El canal de Telegram Aquí en el canal ustedes pueden ver las novedades Las noticias que han sacado Las aplicaciones y las actualizaciones de las aplicaciones Y todo lo que vaya saliendo Las noticias de Bypass Y de cualquier cosa para nuestros dispositivos Apple Ok, también para Android Ustedes ya lo saben Así que bueno, en este caso vamos a hacer un Bypass Así que tenemos que ir al grupo Aquí en el grupo de Telegram Ustedes, pues ustedes aquí pueden preguntar cualquier cosa Pueden recibir ayuda totalmente gratuita Contactar al staff Preguntar alguna duda O lo que sea Aquí en el grupo de Telegram Ustedes pueden preguntar Así que bueno Aquí en el grupo, lo repito Vamos a escribir diagonal Vamos a escribir diagonal Y remove Irremobile Pro O diagonal Irremobile Si nosotros damos diagonal Irremobile Aquí en nosotros dar Este comando Va a cargar lo que es El exploit Bueno, perdón Va a cargar lo que es esta ventana Que es pues la aplicación De Irremobile Pro Que nosotros podemos descargar Para Windows Totalmente gratuita Van a poder descargar Lo que es la aplicación De Irremobile Pro La versión 5.7 Y con la versión de Irrem Versión 1.6 Que es la que nos va a permitir Hacer el jailbreak Ok Aquí pueden ver Que la última actualización De Irremobile Pro Soporta lo que es El iPhone SE de primera generación Con el fixe del bug Del jailbreak Que se realiza Y pues nada Obviamente funciona Del iPhone 6 SE Al iPhone X Funciona Perdón Del 5S DLC Al iPhone X Es para los dispositivos Que están en un locket de red No debe tener reporte de email Y al realizar este proceso El dispositivo queda Con actualizaciones disponibles Así que sin ningún problema Lo podemos actualizar por otra Aquí podemos ver Que tenemos el click De enlace de descarga Aquí de Irremobile Pro Le damos un click Y vamos a poder descargar Lo que es el enlace Ok La aplicación Una vez ya descargada La aplicación en Windows Como pueden ver aquí Es esta de aquí Irremobile Pro 5.7 Es muy importante Que ustedes desactiven El antivirus Ya que en algunas ocasiones Aquí escriben Defender Y aquí se van aquí Donde dice Seguridad de Windows En algunas ocasiones Puede que les marque La aplicación como un virus Ustedes ya lo saben Que no pasa nada Simplemente Es por problemas de Windows Así que desactivan Todas estas opciones Que ven aquí Para que el antivirus Se desactive correctamente Ok Una vez desactivado Ya simplemente Le vamos a dar Clic derecho Extraer en Y aquí Pues bueno Yo le voy a dar Si a todo Para que reemplace La carpeta De la aplicación Ok Aquí vamos a esperar Un poquito A que termine La Que se termine Descomprimir Y nos va a quedar Esta carpeta Ok Le damos clic derecho Y la abrimos Y aquí le podemos dar Clic derecho Ejecutar como administrador A la aplicación Y le vamos a dar Que si Ok Aquí al darle Que si Vamos a poder Abrir lo que es La aplicación De Irremobile Bueno amigos A nosotros abrir la aplicación Aquí nos va a salir Un error del jailbreak Porque el dispositivo No tiene jailbreak Hecho Le vamos a dar Aceptar Y si te fijas Aquí nos dice La versión del dispositivo La versión global 10.2 La versión de iOS 15.6 Servicio que aún No tiene el jailbreak Hecho El serial Y el email Ok Para empezar a hacer El proceso Lo bueno de esta aplicación En Windows Es que nosotros Podemos verificar Si va a ser soportado O no Para hacerle un bypass Con señal Y quede totalmente full Ok Como ustedes ya saben Las condiciones Es de que esté liberado De red Y no tenga reporte Así que nosotros Para verificar eso Tenemos que darle Donde dice jailbreak Aquí en este botoncito verde Que vemos aquí En este apartado Y aquí se nos debe De abrir una ventana Para poder hacer el jailbreak Con la versión de Irrein Ok En algunos casos No les abre la ventana Si no les abre la ventana Ustedes pueden deslizar La aplicación para abajo Porque a veces Se ponen por abajo Irrein O le pueden volver A dar un clic Para que abra la aplicación Si se fijan No la abre Si nosotros Deslizamos aquí Debe de estar ahorita Ahorita debe de cargar Se puede tardar un poquito Pero ustedes Tienen que tener paciencia Ya que pues Obviamente Puede que a veces Se cierre la aplicación O algo Pase Ok Volvemos a fijarnos A ver si nos abrió La aplicación de Irrein Volvemos a darle jailbreak Vamos a esperar a que cargue La verdad es de que A veces No lo carga la primera Vamos a esperar un poquito más A ver si nos sale Por aquí abajo Por aquí debe de aparecer Ok Si se fijaron Ya apareció Ok Ya está aquí abajo Entonces Le vamos a dar clic Con aquí Y aquí vamos a tener La versión de Irrein Versión 1.6 Que es la versión Hasta ahorita Más actual Ok Si se fijan Ya nos detectó El dispositivo iPhone 8 Plus Global IOS 15.6 Conectado normal Bueno amigos Cuando ya haya detectado Lo que es el dispositivo Irrein Le vamos a dar Start Y Next El dispositivo Lo va a poner En modo recovery Y les quería comentar Lo siguiente Este Bueno aquí se volvió A abrir la versión De Irrein Podemos cerrarla Les voy a comentar Lo siguiente Obviamente Si tú nunca has instalado Esta aplicación De Irremoval Pro La primera vez Que la instales Lo más probable Es que te vaya a pedir Unos drivers Así que le vamos a dar Bueno aquí perdón Le vamos a dar Volumen menos Y power 4 segundos Al mismo tiempo Y después soltamos power Y dejamos solamente Volumen abajo Presionado Ok Les comentaba Que si tú La primera vez Que instalas Esta aplicación De Irremoval Pro Probablemente Lo más seguro Es que te va a pedir La instalación De algunos drivers Insta al USB DK Aquí mismo En la aplicación De Irremoval Te va a salir Instalar Simplemente La desinstalar Siguiente Siguiente Y ya cuando se instalen Esos drivers Tienes que reiniciar La computadora La apagas La prendes Y ya va a funcionar Correctamente Lo que es Irrein Para poder hacer El jailbreak Ok Como puedes ver aquí Está ejecutando El exploit De Irrein En la versión 1.6 Simplemente amigos No tienen que hacer nada Simplemente esperar A que termine Lo que es el jailbreak Aquí en el dispositivo Les debe salir El logo de Irremoval Pro Como puedes ver aquí Ya está saliendo Así que nosotros Simplemente Tenemos que seguir esperando Para continuar con el proceso Ok Obviamente no lo deben Desconectar Simplemente vamos a esperar Un poquito más La verdad es que funciona Bastante bien esta aplicación Ya en los iPhone 6S Y 6S Plus Está funcionando correctamente Ya por la última actualización Sin ningún problema Está en función Aquí se abre tres o tools All done Nos dice completado Lo que es el jailbreak Ya podemos nosotros cerrar Lo que es la aplicación De Irrein Ok Y aquí Si se fijan aquí Bueno aquí en este punto A mi ya no me sale Si es soportado O no es soportado ¿Por qué? Porque el serial Yo ya lo registré A ustedes al terminar El jailbreak Te va a salir un mensaje Que te dice El dispositivo es un locket Es soportado con Bypass con señal O puede que te diga Que el dispositivo No es soportado Porque no está liberado De red En dado caso Que no esté liberado Obviamente primero Se tiene que liberar Por servidor Para ver que compañía es Y luego apagar el registro Para liberarlo de red Y luego ya hacerle El bypass con señal Obviamente son cosas Diferentes ¿Verdad? Nosotros al desbloquearlo Como puedes ver Aquí nos pide el iCloud Simplemente le damos A donde dice Activar Así que le damos un clic Y como puedes ver Ahí va a empezar A hacer el proceso En el dispositivo ¿Ok? Nosotros simplemente Vamos a tener que Seguir esperando Nosotros ya no Vamos a tocar nada Más que solamente Esperar a que cargue Esta barrita Para pues continuar ¿No? Obviamente Es recomendable Que el dispositivo Si tenía un bypass anterior O tenía código O algo Pues lo restaures ¿Verdad? Obviamente Dependiendo Si tiene código PIN O está desactivado Y no tenía bypass anterior Obviamente se le puede hacer Con un proceso diferente Que es DeepTipro RAM ¿Verdad? No quiero confundirlos Pero hay personas Que a veces se confunden Con los procesos O no saben Que pueden hacer Así que en este caso Como estaba Como ya tenía un bypass Pero sin señal Lo restauramos Para que quedara En iOS 15.6 Y en Hello Y luego verificamos Que se ha soportado Con el Remodel Pro Después de hacerle jailbreak Antes la aplicación No te dejaba hacer jailbreak Primero tenías que hacer El pago del serial Y luego ya te dejaba Realizar el jailbreak Pero ahora Este ya es diferente Ahora primero Haces el jailbreak Te verifica Al terminar el jailbreak Si es soportado O no con señal Y si te sale soportado Pues ya puedes hacer El registro del serial Más seguro Aquí si te fijas Ya te dice Que me dice Que el dispositivo Ya está activo correctamente iOS 15 fue el señal Con todos los servicios Completados Siri, notificaciones Sincronización de iCloud Ahí están Este Las actualizaciones de OTA O sea Podemos actualizar El dispositivo Sin ningún problema A la última versión De iOS que salga Aquí simplemente Ya podemos configurar El dispositivo Si te fijas Ya nos sale siguiente Así que vamos a esperar Un poquito Vamos a continuar Configurar el Touch ID Más tarde Opciones de código No usar código No usar código también Empezamos a configurar El dispositivo Como siempre Abregamos después La cuenta Aquí Puede que se tarde Un poquito Porque aquí yo tengo Los datos activados Del chip Y si tiene saldo Entonces Se va a tardar Un poquito Pero bueno Aprovechando este espacio De tiempo Los invito amigos A que se suscriban Al canal de YouTube Activen las notificaciones Ya que vamos a estar Subiendo nuevos videos No he estado muy muy activo Por el hecho De que tenía Algunos problemas Con la cuenta No les puedo decir Porque después Pues puede haber problemas Pero bueno Los invito también A que se suscriban Al otro canal de YouTube Que tengo alterno Que es el de Luis Amago Ese es mi nombre Pues tal cual Oficial Así que en ese canal De YouTube También tiene la misma Foto perfil De este canal Y ahí pues también Subo este tipo de videos De respaldo Porque puede En algún caso Que ya no exista Este canal Pues se van Al otro canal Aquellas personas Que quieran seguirme Es verdad Que quieran estar también Obviamente Así que bueno Aquí vamos a esperar Un poquito A que continúen Todos estos pasos Configuramos manualmente La verdad es que Esa aplicación Funciona bastante bien Ya que no todos Tenemos una Mac Y no todos Podemos comprarla Así que aquí En Windows Podemos obviamente Hacer el proceso Sin ningún problema Como puedes ver aquí Ya quedó totalmente listo Nosotros podemos Hacer una llamada A las de disco 264 Vamos a comprobar Lo marcado Es incorrecto Por favor confirma E intentalo nuevamente Listo Ok Vamos aquí a entrar A configuración Vamos a ir a Aquí obviamente Nosotros podemos poner Nuestro iCloud No lo voy a hacer Porque pues va a ser Tardado más tarde El video Pero les aseguro Que lo pueden poner Sin ningún problema Se sincroniza iCloud Tal cual Ok Notificaciones sin problema General información iOS 15.6 64 GB Liberados Sin restricciones De red Y pues obviamente Podemos actualizarlo Cuando salga iOS 16 Sin ningún problema Lo vamos a actualizar Por otra Pero obviamente Siempre tengan cuidado No porque se pueda Actualizar por otra Significa que en iOS 16 Vamos a poder hacer El bypass Sin ningún problema Ok O sea me refiero A que si tú lo actualizas iOS 16 Cuando salga Y luego después Quieres restaurarlo Porque ya no lo vas a poder Bajar de versión Para hacer un Este Otra vez el bypass Pues puede que Salga una nueva Actualización de la aplicación O puede que haya algún Fix Algún error Aparte no es recomendable Ahorita actualizarlo 16 Porque tiene varios bugs Drena muy rápido La batería Este Se traba el teléfono Así que pues bueno Yo se los comento Para que lo sepan ¿Verdad? Cualquier duda amigos Si ustedes quieren registrar El serial del dispositivo Tienen que mandarme un whatsapp O un telegram Aquí abajo Estará en la descripción Del video También obviamente Este Aquí nosotros podemos Acceder al panel Developers Team Obviamente Les voy a explicar Un poquito Como está lo del panel Ok Nosotros aquí Al acceder al panel Obviamente Los registros De los dispositivos Made con señal Tanto de Minacris Como de Irremobile Tienen un costo extra Porque pues obviamente Son por créditos Tú tienes que comprar créditos Y aquí en la plataforma Tú puedes ir registrándolos Uno a uno Me les decía Que ustedes en la plataforma Pueden registrar los seriales Tanto de Minacris Como de Irremobile Pro También podemos hacer Lo que son Este Bypass RAM DT Pro Purple Bypass Restaurado Hello Bypass Código Uso de Patch Y más cosas Que se vienen Próximamente también En el panel Que eso no les puedo decir Porque son nuevas noticias También vamos a agregar Próximamente Nuevas opciones Para Android Demasiadas Para todos los dispositivos Para los procesadores MTK Que ustedes ya saben Que los procesos Que se pueden hacer Por ejemplo Los que tienen La ranita verde Muchos así le conocen Y muchas cosas En la plataforma Obviamente Llamadas Este Inume Mensajes Para las personas Que tienen Número de chip En pantalla Obviamente No les puedo decir La palabra exacta Y muchas cosas Que pueden hacer Aquí en la plataforma La verdad Es que si conviene Tenerla Obviamente Tu tienes que tener Un flujo de trabajo Por mes O que te lleguen Muchos equipos Porque pues así Obviamente Vas a poder Alquilar la plataforma Por mes Y sin ningún problema Vas a tener Tus ganancias seguras Ok Aparte Obviamente Tenemos grupos De Facebook En los cuales Puedes hacer publicidad En el grupo De Telegram Si haces bien Las cosas Puedes llegar A ser reseller Y obviamente Vender los servicios En el mismo grupo De Telegram Que es el de Android Lizado Support Así que bueno Amigos Si ustedes Están interesados En la plataforma Mándame un mensaje Por Whatsapp O por Telegram Y ahí te doy Toda la información Completa de la plataforma Lo que incluye Los servicios Y todo Ok También Para comentarles Es de que Les quiero invitar A mi canal De YouTube Aquí si ustedes Escriben Luis Zámago En YouTube Aquí Este es el otro Canal de YouTube Que tengo Es este de aquí 665 personas Aquí ustedes Pueden suscribirse Y aquí También voy a subir Vídeos en YouTube Que no puedo subir En este canal principal Por las normas Ok Voy a subir más cosas De Android Pero también de Apple Así que si ustedes Quieren suscribirse A ese canal Vayan ahí Suscríbanse Activen la campanita Obviamente Activenla Y estaremos En el próximo video Se van a venir unos sorteos Para las personas Que estén suscritas A este canal Probablemente Vaya a regalar Bueno Voy a regalar unas cosas Pero no sé todavía Mente qué Probablemente Lo más seguro Es que voy a regalar Una MacBook Pro 2011 Con todas las dependencias Y todos los programas listos Para que las puedas utilizar Arduino y todo Y más cositas Que quiero regalarles También O algunos teléfonos Los voy a regalar aquí Eso va a ser En los próximos videos Solamente les platico Va a ser unos en vivos Y ahí vamos a sacar Las personas O las personas Que estén en el grupo También de Telegram De Android Y de Sado Support Va a ser unos requisitos Todavía no les voy a decir Qué Porque eso les va a ser Un video dedicado Y les voy a decir Qué va a ser De regalos Qué tienen que hacer Y la dinámica Así que para eso Estén al tanto A este canal Y a este de Luis Amago También Ok Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Mucho este proceso Este dispositivo Recuerda Que funciona Sin ningún problema Sus notificaciones Todo va a funcionar bien Y cualquier duda amigos No duden en mandar un mensaje Aunque tú quieras ayuda Yo te voy a ayudar Totalmente gratuito Probablemente me tarde Un poquito en responderte Pero pues Ahí estamos Ok Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En un próximo video